Música Ya hemos llegado a San Juan de la Luz Si? No? San Juan de la Luz Y... Duelvo Vamos a ver si comemos Y a ver si puedo grabar algo con esta lluvia Buenos días Hoy estamos en Villarich Mirar la playa detrás Vamos a por el sur No me extraña No me extraña Música Cuentan la leyenda que en aquella roca hay una virgen Y la leyenda consiste en que unos marineros Hacían un fuerte oleaje Y no podían volver a tierra Entonces un rayo apareció Y les condujo a casa Y pusieron esa virgen En 1800 siados Y el puente Lo construyó Napoleón Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!